Tú vive, no enseguida, no cariño, vamos a ir casando ¿Qué problema es que tengo con María? Esa vaina me da mucha notaca ¿Qué problema es que tengo con María? Esa vaina me da mucha notaca Ella sufre de crecto marín, todo lo que agarran se lo llevan pa' su casa Ella sufre de crecto marín, todo lo que agarran se lo llevan pa' su casa La crecto maná, la crecto maná, la crecto maná, no me sabe qué Quiero gozar, la crecto maná, quiero bailar La crecto maná, HCH, lo va a bailar, la crecto maná, a quienes vive La crecto maná, no va a gozar, no va a bailar Las mujeres no quieren hablar con ellas Porque dicen que le roban los maridos Las mujeres no quieren hablar con ellas Porque dicen que le roban los maridos Porque todo lo que agarra se lo lleva En su casa mantienen escondido Porque todo lo que agarra se lo lleva En su casa mantienen escondido La Eclatomarán Con esa mujer La Eclatomarán Quiero gozar La Eclatomarán Quiero pasar a cambiar La Eclatomarán Con María La Eclatomarán Marita La Eclatomarán Maritano La Eclatomarán Con esa mujer La Eclatomarán Quiero bailar La Eclatomarán Quiero gozar La Eclatomarán HCH La Eclatomarán Vamos a gozar De Caguardanga Azul, pero eso llora Con mucho cariño A toda mi gente en Isla Y Honduras La orquesta joven de mi país, Honduras Entiende que somos Grupo Candela Rico Vuelta, vuelta, vuelta Oye, qué rico Vuelta, 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 vuelta Porque esta joven de mi país, Honduras Y vamos con María Con María Con María Con esa mujer Quiero gozar La Tlecto Manano pa' bandear La Tlecto Manano Con María La Tlecto Manano Maritana Con esa mujer Mi milagro La Tlecto Manano Lo va a bailar La Tlecto Manano Alancito La Tlecto Manano Lo va a gozar La Tlecto Manano Y una vez más De Caguardanga Azul La orquesta joven de mi país, Honduras Enciende que somos Grupo Carrera Vamos a gozar Y una vez más ¡Vuelta, vuelta, 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 vuelta! Mira qué rico Buenas tardes Honduras, muchas gracias